En el siguiente video explicaré cómo personalizar esta información, este link, esta información que tenemos aquí, estas palabras y este link. Ingresamos al panel de administración con el usuario y contraseña. Clic en Páginas y clic en Editar Home. Si no te aparece esta pantalla, te puede aparecer algo así, clic en Webile Builder. Una vez en esta pantalla, aquí donde dice Text, es el texto que visualizamos aquí. En este ejemplo voy a corregir, voy a colocar esto con letra mayúscula y guardar. El botón, el que dice aquí justo es el botón. Aquí puedes coger el icono y aquí puedes coger el texto. Entonces en lugar de que diga código, voy a colocar la palabra, por ejemplo, le voy a dar clic en Guardar y doy clic en Guardar. Para ver los cambios, doy clic en Actualizar la página y podemos ver aquí más info. Voy a escribir solo más info. Voy a dejarle solo como más info, porque la palabra información está muy larga. Aquí voy a dejarle más info. Cuando den clic ahí, dice que esto vamos a llevarle a una página, entonces está preguntando a qué página. Voy a ponerle que aquí vaya a una URL. Aquí pregunta a qué URL. Voy a copiarle la URL de la página contacto, que sería copiar la ruta de enlace o procedo a abrir en otra pestaña, como usted prefiera. Entonces copio esta dirección con botón derecho, copiar y la pego aquí. Control-V. O botón derecho, pegar. Y así cuando den clic en la palabra más info, automáticamente va a ir a esta URL. Y doy clic en Guardar. Y doy clic en Guardar para visualizar el cambio. Actualizo la página. Entonces aquí vamos a ver el cambio que antes decía más info. Va a decir este momento más info. Y cuando den clic ahí, automáticamente va a abrir la página contacto. Continuando con la edición, podemos seguir editando. Aquí donde dice texto, división del blogger, toda esta parte. El tab. Para editar esta parte. Estos tres parámetros. Es justo lo que dice aquí, tab. Y damos clic en el lápiz. Y aquí está indicando. Aquí indica lo de Server PBX, lo de 4 Inks Presets. Le doy clic en el lápiz. Y puedo cambiar y personalizar con nuestra información. Puedo cambiar el título, puedo cambiar toda la información que deseo. Entonces justo miren la información que estamos viendo aquí. La puedo cambiar aquí. Doy clic aquí en Guardar. Y así puedo igual personalizar la otra información que tengo del Server PBX de Allocive. En idéntica forma. Doy clic aquí. Y tengo un editor completo. que me va a permitir personalizarlo e ir viendo aquí rápidamente los cambios. Al igual puedo poner hipervínculos. Igual esto es como que fuese un archivo de Word. Tengo todas las ventajas de un archivo de Word. Esto aplica a todas las opciones que he explicado en otro video indicando cómo personalizar estas opciones del menú. Que eso se encuentra en la descripción de este video. La parte del final, esta parte del drag and drop, esto es esta parte, el progress bar. Aquí en lugar de decir Wordpress le puedo cambiar la palabra. Lo voy a poner aquí en Danza. Bajar al siguiente. puedo poner aquí teatro y guardar el cambio. Regreso otra vez a la barra de progreso. Danza, teatro. Aquí puedo escribirle Danza, Contemporánea. Puedo poner igual el porcentaje sin ningún problema. Aumentar el porcentaje. Puedo escoger el color. Puedo escoger el estilo. Y puedo igual cambiar los iconos. Sin ningún problema. Puedo escogerle todos estos iconos. Cualquiera de ellos. El ejemplo, le colocaré este icono de Check. Y dar clic en Guardar. Y finalmente el Call to Action. Es decir, el llamado a la acción del final de la página. Este llamado a la acción lo que dice aquí obtén este diseño. Pues aquí puedo ponerle otra vez Inscríbete hoy mismo. O le puedo poner Mira los videos de nuestras presentaciones. Mira los videos de nuestras presentaciones. Aquí podemos dar clic en Configurar. Y aquí cuando pregunta a dónde va a ir entonces aquí le podemos escoger a qué página va a ir. Entonces ir a la URL. ¿Sí? Y le podemos enviar para que vaya cuando den clic que vaya a la página de videos. Copiar esta dirección. Y pegarla aquí. Y dar clic en Guardar. Y dar clic en Guardar. Espero unos segundos a que se guarden los cambios. Si doy clic en Actualizar esta página vamos a ver los cambios que hicimos aquí en la palabra Wordpress. La palabra HTML. Aquí en este mensaje lo cambiamos. Miren. Está cambiado. Aquí está cambiado la palabra Danza. Teatro. Danza contemporánea que igual le cambiamos el icono. E igual mira los videos de nuestras presentaciones. Igual le podemos aquí dar clic y va a llevarnos a la página de videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!